Buenos días, queridos hermanos. Hoy, como cada domingo, nos encontramos para renovar nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Y al celebrar este Día del Señor, en este domingo, tenemos algunas motivaciones especiales. En primer lugar, estamos concluyendo el mes dedicado a la Biblia en Bolivia, el mes bíblico. A lo largo de septiembre, se han hecho una infinidad de actividades para recordar que la Sagrada Escritura, la Biblia, es nuestro alimento espiritual fundamental. En distintos colegios, en las parroquias, en los grupos, se han hecho muchas actividades. Pero todo para recordar que en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia, el contacto con la Palabra de Dios es fundamental, es básico. Es lo primero que tenemos que buscar, leer el texto bíblico. Posteriormente, habrá actualización, interpretación, pero lo primero, cada bautizado está llamado a esta interrelación con el texto bíblico. Eso quiere recordarnos el mes dedicado a la Biblia. Y lo hacemos cada año. Posteriormente, volveremos a esto del contacto con la Palabra de Dios. Y al terminar el mes bíblico, comenzamos, que también es ya tradicional, en la vida de la Iglesia de Bolivia, esta semana de oración por la hermandad entre Alemania y Bolivia. Entre las diócesis de Trier y de Gildesai. Con Bolivia. Entonces, en esta semana, vamos a rezar para que esta experiencia, que tiene más de 60 años, que esta experiencia de cercanía, una experiencia de escucha, de intercambio, de la experiencia de fe, de la vivencia de fe, siga adelante. A lo largo de estos 60 años, se han hecho muchas cosas. Comenzó con la venida de unos sacerdotes religiosas. Hay que recordar que aquí estaba el Cardenal Maure, Clemente Maure. Él es de Trier. Era de Trier. Entonces, ahí comenzó esta hermandad y se ha extendido por todos estos años, más de 60 años. Y hay una cantidad de programas, de actividades, de cosas en conjunto. Hace poco, de Bolivia, han ido toda una delegación, a Trier y Gildesai, para mostrar que somos hermanos y que caminamos juntos. Estos viajes, normalmente, duran un mes o menos de un mes. Pero hay otros intercambios de voluntarios, jóvenes alemanes que vienen a distintas partes de Bolivia. Y, por supuesto, de Bolivia, también van muchos jóvenes a quedarse un año en Alemania, para ver un poco cómo es esta vida de la iglesia en Alemania. Y enriquecernos juntos. Hay hermandad entre colegios. Y enriquecernos juntos. Hay programas sociales. Acá tenemos uno de los programas sociales, la Fundación Tréveris. No sé si está alguien de aquí de Tréveris. ¿Está? No hay nadie. Y así tenemos una serie de programas que animan el caminar de esta experiencia de hermandad. Y esta semana vamos a rezar para que toda esta obra sea bendecida por Dios. El lema, como ya hemos escuchado a un comienzo, es Juntos Sembrando Vida. Estas iglesias de Alemania y de Bolivia se encuentran para renovar el compromiso de trabajar por la vida. Una vida digna para todos. Ahí entra también el cuidado de la creación. Si somos capaces de aportar algo para el cuidado del universo, por supuesto que también estamos apostando a la vida digna de cada uno de nosotros. Recemos para que esta intención, este camino, esta experiencia de hermandad, de cercanía, de fraternidad, de solidaridad vaya adelante. Entonces, bienvenidos a todos los que pertenecen y a los que son parte de todo lo que es la experiencia de hermandad en Bolivia y acá en Sucre. También damos la bienvenida a los matrimonios que están concluyendo esta etapa de preparación del MFC. Entiendo que están unas cuantas parejas por acá. ¿Son los que tienen las chalinas amarillas? Está muy bien. Bienvenidos. Entonces, juntos vamos a rezar para que el contacto con la Biblia vaya adelante en nuestras vidas. Y rezamos también para que todas estas experiencias que aportan a un camino en comunión, a un camino en cercanía, en fraternidad, vaya adelante. La palabra de Dios que hemos escuchado del Evangelio de Lucas nos presenta esta parábola del pobre Lázaro y del rico, de esta familia que tenía muchos bienes. Y al final de esta parábola está la respuesta de Abraham. Abraham dice, si no escuchan a Moisés, a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convencerán. En la vida nosotros podemos hacer muchas cosas y de hecho lo hacemos. Tenemos pequeñas y grandes responsabilidades. Y uno tiene la libertad, la amplitud para proyectar, para programar, una serie de experiencias. Pero esta parábola nos muestra que todo lo que hacemos tiene consecuencias. En la vida las cosas no están desconectadas. Todo está conectado. Hay una interactuación. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. No es que, y no solamente esta parábola, hay otras parábolas, otros textos, que nos hablan de lo mismo. Nosotros no podemos vivir como si todo el tiempo sería día. No, hay noche. Entonces, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que compartimos en comunidad, en sociedad, tiene consecuencias. Prontas o lejanas. La parábola del pobre Lázaro y de esta familia con bastante riqueza, nos muestra que si nosotros somos indiferentes ante el sufrimiento de los demás, esto tiene consecuencias para la vida personal, para la vida familiar y social. La indiferencia no es una virtud. La indiferencia no nos hace crecer como humanos. Y lo que dice Abraham es importante. Dice, si no son capaces de escuchar Moisés en los profetas, eso se refiere a la Biblia, si no son capaces de escuchar la palabra de Dios, no escucharán a nadie. Aunque resucite un muerto, dice no. Están encerrados, están embotados por su riqueza, están perpetrados por esta aparente felicidad o por este aparente poder. Pero el planteamiento de Jesús es abramos nuestra mente y nuestro corazón para compartir. Pero un compartir fruto del amor, de la solidaridad, fruto de la sensibilidad humana, no se comparte para manipular a los otros. Entonces, pidámosle a Dios el día de hoy, junto a todo lo que estamos celebrando, que el Señor nos aleje de la indiferencia. Que no seamos indiferentes, en primer lugar, a la familia, a lo que vive la familia, a lo que vive la sociedad, y de manera especial, a las personas que sufren. En la fe cristiana, siempre tiene que aparecer el compromiso social. Cuando, en esta semana, en esta oración por la hermandad, rezamos para que juntos sembremos vida, eso es entrar en una dinámica de la prevención. Sembramos valores para que la vida integral se respete. La vida de las personas y la vida de la naturaleza. Pero no vamos a cosechar inmediatamente, no, hay que trabajar. Por años, por generaciones, para que la vida sea más digna de lo que somos, humanos. Entonces, pidámosle a Dios que la indiferencia no sea nuestra marca, todo lo contrario, que tratemos de crecer en la cercanía y en la solidaridad con los demás, especialmente con los que más sufren. Y sembrar valores sembrar principios en el corazón, en la mente de nosotros las personas es de larga edad. Ustedes habrán escuchado, el día viernes se ha elegido al defensor del pueblo, pero este defensor no es fruto del consenso. Generar un ambiente de diálogo, de encuentro respetuoso, lograr consensos en este mundo, eso no es de la noche a la mañana. Se tiene que trabajar, hay que formarse, hay que formar nuestra conciencia para que exista una predisposición de aceptar al diferente, de caminar con el que no me agrada, pero por principio humano, por principio cristiano, camino con él, apuesto por algo bueno que va en favor del pueblo. entonces hay varias cosas que en Bolivia nos muestran que no somos capaces todavía de establecer un diálogo serio, profundo, respetuoso en favor del pueblo, no en favor de unos cuantos. Entonces, sembrar vida es de largo aliento, sembremos respeto, justicia, como nos recuerda a vos, sembremos solidaridad, sembremos cercanía respetuosa entre todas las personas. Que en todo esto el Señor nos bendiga y permita que vayamos avanzando como comunidad, como iglesia, como sociedad. Les invito a que juntos renovemos nuestra fe en Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.